Bueno, así suenan los cruzadas también, aquí ponemos la revolución del mono cruzada Que están este viernes 30 de octubre a las 7 de la tarde en la esplanada del mercadillo de Bonavista Con más grupos, ¿no? Dime que otros grupos, Adri Pues vienen los Fallo, vienen los Hobo, que vienen de Barcelona Y vienen Bluesberry, que nos van a traer un poco el ambientillo inicial, así con versiones de blues y demás Mira, mira, sube, sube, Silvia Pues este salvados de fondo, tenemos este salvados de fondo, madre mía, este programa es una locura Bueno, ya estamos tranquilos, hoy nos estamos haciendo muchos locos Joder, menos mal Hay pocos contenidos, tenemos pocos contenidos Tenemos pocos contenidos y tenemos a alguien al otro lado del teléfono Silvia, ponme este tema añejo de Saratoga Ahora, ahora viene la garganta, ahora viene la garganta de este señor, inconfundible Este saltador de trampolín, Fortu Hola, ¿qué hay? Buenas tardes Me cago en la leche ¿Sabes quién hay al otro lado, al otro lado de tu teléfono, Fortu? Quieren Silvia, ¿no? No, Silvia, está Silvia también, pero salúdale, Tete, hombre, salúdale ¡Fortu, cabrón! ¡Hombre, fértele, mariconazo! ¡Qué sorpresa, macho! Ya sé, casi por ahí tú, mala puta, por ahí Oye, enhorabuena por el vídeo y por el single, ¿eh? Que los estoy siguiendo, ¿eh? Eh, eso es difícil, gracias, Furtu Váyate, mazo, que te has calzado, cabrón Oye, Fortu, ¿por qué se te oye tan mal? ¿Eh? Que se mueve más Se te oye como dentro de un submarino Pues es que estoy haciendo mal, tío, puede ser por eso Ahora, ahora se te oye mejor Estás en la mar, pero ojo Fíjate tú que este señor es la garganta de Obús Desde el año 1981 Este señor fue cantante, el primer cantante de Saratoga Y ahora estamos reuniendo, reunión de cantantes de Saratoga Fíjate tú Reunión de Factor Ovejas Muertas ¿Eh? Reunión de Factor Ovejas Muertas Bueno, tú fuiste el primer cantante Bueno, el segundo, pero el primero que grabó Un par de discos con Saratoga Y últimamente, Fortu Últimamente, pues, tienes 271.000 seguidores en TikTok con tu madre Sí, unos cuantos ya, y sí La Mari es muy grande, ¿eh? Yo soy seguidora Me encanta Sí, gracias Silvia, cariño Muchas gracias Soy Alicia, gracias Ah, Alicia, bueno, pues muchas gracias No pasa nada, me llaman Patricia, Lidia, Silvia Es que Silvia está, es quien le ha llamado Estamos confundiendo, estamos volviendo loca la gente Ah, perdona, perdona La Mari ahí, que le quiere dar un sopapo a Fortu Le haces unas perrerías que no veas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que me quiere dar lo que me da ¿Te lo da de verdad? Que me da uno, no, me da unos cuantos a cabo del día, ¿eh? Y te manda a tomar por saco Ah, bueno, con tomar por saco y a tomar viento también Y oye, juntos, antes quería llamar a Joaquín Padilla Me ha dicho que igual he estado ocupado Juntos habéis participado en un bonito proyecto Llamado Larga Vida al Metal El cual, pues ensalza nuestro rollo Y también, pues nos invita a reciclar las latas, ¿no? Que tienen una vida duradera Y que se pueden reinventar mil y una veces Contadme Hay que reciclar, hay que reciclar No hay que ensuciar tanto Estamos ensuciando demasiado Bueno, esta es una aventura Que ha hecho Tete Y yo he participado He puesto mi granito de arena Y la verdad es que ha sido un placer y un orgullo Estar con Tete en este proyecto, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea Y bueno, ya te digo Que hay que reciclar y no maltratar tanto al planeta Porque me parece que Que nos llevamos claro como sigamos este paso Bueno, pues la escuchamos ahora dentro de un momento Silvia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos ha roto? Ah, vale Que teníamos el logo de Mis Reyes El rock que tengo aquí detrás Mal, es que esto lo está viendo la gente por internet Espérate, Fortu, que te voy a poner aquí en la pantalla Que se me ha ido Que tienes en ciernes un nuevo disco Tete Ponemos el Larga Vida al Metal y te despedimos Venga, dale caña Me has dicho tú Que no dure más de media hora Media hora clavada Joder, que más ¿Has visto, amigo? Y a que se te ha hecho corta No, la verdad que sí Porque os lo curráis Y vais haciendo cosas que se agradecen Porque son cosas originales Que al fin y al cabo Os encargáis de que estemos a gusto Al otro lado, ¿no? Pues el gusto es mutuo Fortu, quédate un momento Que ahora te molesto Larga Vida la que tiene el Metal Recicla las latas Que se vuelvan a reutilizar Eso nos dice esta canción En la cual, pues menudo elenco que hay, ¿eh? Fortu, o sea, está Tete Estás tú Está Nico del Hierro al Bajo Alberto Rionda Rionda Y Jorge Escobedo a las guitarras Madre mía Alirio Nieto Nuevo cantante de Avalanche La diva satánica Óscar Sancho ¿Me dejo a alguien? Pues creo que no Creo que estamos todos Yo creo que ha hecho un buen equipo Tete Tete es un maquinón Y ha sabido elegir Matt de Vallejo a la batería de Ankara Y rompes mi corazón Es tu nuevo single Que bien que hace el playback la Mari, ¿eh? Y Jolie también La Mari y Jolie son dos máquinas Son dos amores Son mis grandes amores Que tengo en casa Son las que me están ayudando En esta pandemia Me han ayudado al 100% O sea, la verdad que Si no hubiese sido por ella Pues después de dos años en paro Obligatorio Pues imagínate Me hubiese pegado cabezadas con la pared Y gracias a la Mari Y gracias a Jolie Pues hemos tenido el tiempo entretenido Pues haciendo Reciclándonos Reciclándonos Y la verdad es que Me ha venido súper bien Pues este viernes Estrenaste este Este videoclip De Rompes mi corazón Y ojo Que hablábamos de algo bonito Con Larga Vida al Metal Y también Trae consigo algo bonito Este nuevo disco De Fortu Que dices tú que es el segundo Pero yo creo que tienes tres, ¿eh? Porque Lo tengo aquí yo El Tras tus huellas Lleva dos discos Hay uno del 91 Y otro del 2000 Bueno, en 2014 lo sacaste Pero lo grabaste antes Este sería el tercero, ¿verdad? Sí, este es el tercero Yo grabé uno en Nueva York En New Jersey Una banda americana Un rollo swing Mal bluesero Luego grabé otra cosa Con Tommy Aldrich Bateria de Guattesnei Con Pepe Bao Carlos Creator Grabé el segundo Y ese tercero Que me he hecho Producido por Javier Vargas Fortu Qué bueno Que los beneficios De los derechos De este disco Los donarás A los damnificados Del volcán de La Palma Eso es lo bonito Que quería destacar Sí, señor Vamos a ver Visto lo que está ocurriendo La desgracia Que está ocurriendo En la isla Y lo que están sufriendo Todos los palmeros Qué menos Que poner Nuestro granito de arena ¿No? Este granito de arena Pues yo Me he pensado Que la única forma De hacer algo Por ellos Es que Pues eso Donar Todo lo Todo lo que Todo lo que Genere autores De esta canción Ya que soy yo el autor Pues todo lo que genere Rompe mi corazón Que vaya destinado A todos los afectados De La Palma A todos los palmeros Y ya no solo eso Sino que yo Me he comprometido Si alguna vez Hacen algún festival Yo lo he hablado ya Con mis compañeros Si hacen algún tipo de historia Que cuenten con nosotros Que vamos por la cara Y todo lo que se También se genere Del concierto Lo que sea Que vaya A beneficio De todos los afectados Yo creo que Que están Muy necesitados Y todos tenemos Que colaborar Yo creo que Es una obligación Porque No es que hayan perdido Una casa No es que hayan perdido Toda su vida Todo 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 Y no tienen medios Para recuperarlos Entonces yo creo Que todos Todos tenemos Que echar un cablecito Y aportar Lo que podamos O sea Aunque sean Pequeñas monedas Lo que sea Pero yo creo Que entre todos Tenemos que Estar con ellos Y apoyándolos Y darle El cariño Que se merecen Pues sí Bueno También Adjuntáis En el videoclip De este tema De romper mi corazón Hay un número de cuenta Y un bizum Un bizum Al cual podéis Aportar vuestra donación Para todos estos Damnificados En cuanto al disco Bueno Un disco Con la guitarra De Javier Vargas Una banda De lujo Un tono Muy latino Muy calmado Hay pues bueno Yo he tenido acceso A la escucha Y un tema En plan Blues rock Y luego hay Cuatro temas antiguos Bueno Son cinco Cinco nuevos Y tres antiguos Sí Bueno Son cuatro Son cuatro Y luego cuatro Buenos tracks ¿Vale? Sí, sí, sí Son un EP De cuatro canciones En el cual Yo he querido Recuperar Mis principios Musicales Cuando yo empecé Con 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 Esos sonidos En latinos De percusión Con esos Con esos acordes De teclados Con ese Slide guitar Por ejemplo Yo era muy Muy seguidor De Alman Brothers Bank Era muy Santanero También Entonces pues Yo cuando compuse Esto que lo compuse Desgraciadamente Lo compuse En confinamiento Por eso te he dicho Al principio Que gracias a que La María está conmigo De Jolly Pues me ha ayudado A reinventarme A hacer esas cosas Entre ellos Pues escribir mucho Y componer ¿No? Entonces Quise recuperar Mis principios De los años 70 Que era Otro tipo de armonía Otro tipo de melodías Otro tipo de arreglos Utilizar Utilizar las pongas Los timbales Que normalmente No se utiliza Hoy en día He utilizado Los teclados De Quique Serrano El teclista De Jarabe de Pago Y luego La producción De Javier Vargas Que es el que Le da todo el toque Realmente A estos arreglos A esta producción La verdad Es que estoy Muy satisfecho De cómo Del resultado De lo que Andaba buscando Y gracias a este Equipo de músicos Lo he podido conseguir Oye Se puede conseguir ya Se puede comprar Hay dos adelantos Pero se puede comprar Ya por 10 euros En la tienda De Obux Tiendaobux.wordpress.com Se puede conseguir ahí Y en los conciertos En los conciertos En el Merchant de Obux Ahí lo pueden conseguir también Conciertos Como el de 40 aniversario En la Riviera Oye Silvia Ponme la raya Que tiene mucho que ver Pega bastante Con el invitado Que tenemos a continuación Súbele, súbele Fíjate tú Fortu El crossover Que vamos a hacer ahora En mis ruidos el rock Yo no sé Bueno Manolo Tú cuando Obux Sacaron este disco El que más Creo que estarías En la mili Pues más o menos Ojo al crossover Fortu Con Manolo Manolo ¿Quién es Manolo? Buenas Fortu ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa Tronco? Manolo ¿Quién eres? Manolo Eres Manolo Ya lo sé Manolo Ah Manolo Coño Joder Empieza por ahí Joder Empieza por el apellido Fíjate tú Manuel Méndez Lozano O sea Un mito Un mito Del heavy metal Y un mito Del punk Aquí justo En mis ruidos el rock Manolo Encantado Tío De hablar contigo Tío Sabéis Soy muy seguidor tuyo Me molan mucho Lo que haces Habéis coincidido vosotros ¿Habéis coincidido vosotros alguna vez en la vida o qué? Sí Recuerdo Una vez En la plaza de Toros de Vendidos Recuerdo De las pocas veces que los punkis y los rockeros Hemos hecho algunas cositas Entre la polla reco también Yo he coincidido con algunos grupos más Y con Manolo la primera vez fue allí Sí Y la primera y la única Y luego creo que en un festival también En un viñarro En un festival también coincidimos creo Pues fija ¿Qué te parece Manolo? Tú eres muy punky Tú eres muy punky Pero eres muy heavy también Y de tu época ¿Qué te parece esta sorpresa? Mucho heavy Pues mira Pues muy grata la verdad Pues qué os iba a decir Fortu Bueno, hacemos promo también El viernes 12 de noviembre Estáis de 40 aniversario No sé yo si tocaréis 40 canciones Con artistas invitados Estoy en un mayor ya para hacer 40 No, no 40 canciones 28 así No lo hace ni Bruce Spring No ¿Qué haremos? Mira, vamos a ver Vamos a hacer un repaso De todos los De todos los De todos los discos que tenemos Y vamos a coger temas Que nunca hemos tocado en directo Lo vamos a llevar a El día 12 de noviembre A la Riviera Yo creo que eso va a ser Un factor sorpresa En el cual la gente No se va a esperar Canciones que yo creo Que no han escuchado En su puta vida De decir Coño Como mola y tal Y es lo que queremos ofrecer Ese es uno de las sorpresitas Que hay No puedo decir más Porque si no El factor sorpresa se pierde Oye Fortu Que te iba a decir Te emplazo a una charla Más larga Analizando este nuevo disco En nuestro Twitch Estamos emitiendo ahora En directo Por Twitch El Rock es mi rollo Y nada Me quedo ahora Con Con Manolo Bueno Manolo Tu grupo preferido Siempre Pues si La verdad que Y el de muchos Desde el principio Y Ubidi Tormo Ubidi Tormo El cantante Guitarra de los cigarros ¿Te has escuchado mucho La Polla Records O no? No, la verdad es que no ¿Y a Manolo? ¿A Manolo Cabeza Bolo? Sí Hostia, claro Sí, sí, sí Cuéntame, cuéntame A ver ¿Qué experiencia tienes tú con Manolo? Bueno, lo tienes al otro lado del teléfono Cuéntaselo tú mismo Hostia Pues encantado Manolo Pues mira Igualmente Mira cuando Mi hermano y yo vivíamos en Mallorca F Bueno, cuando sacaste el disco Que ponía No pagas Más de mil De mil quinientos Pues ese disco Ese disco Nos lo metimos a muerte La verdad es que me encantó Y siempre que lo escucho Me lleva a ese momento Y me encanta la verdad Bueno, ese disco Lo tengo yo aquí Lo estoy enseñando en la cámara Yo tengo el colorado Perdona, es que Sí, claro Me vienen recuerdos El primer concierto De mi hermano y mío Cuando éramos súper Súper chiquillos Cantamos militares normales Ole O sea Fíjate Me vienen Me vienen ahí recuerdos Sí, sí, sí El primer concierto De mi hermano y mío Es verdad Joder Se me había olvidado Tú sabes Tú sabes Olvidándole sacado De una entrevista Que os hice Que me lo dijiste Me lo dijo tu hermano Que tocabais canciones De Manolo Y digo Aquí hay cruce Aquí hay amor Sí, sí, sí No, no Es que nos encantó El disco ese La verdad Sí, sí, sí Bueno Es un clásico atemporal Manolo Tú lo has vuelto a tocar En ese formato Tú solo con Tú solo con Con la guitarra Y bueno Conmemorando el 25 aniversario Editándolo en vinilo Y todo Sí, sí Las pasadas navidades Hizo 25 años Que salió Y este año Hemos hecho una Mini silla Así Representándolo de nuevo Y bueno Ahí donde ves a Olvidi Este señor Bueno Yo no sé Yo no sé a quién Has teloneado tú Manolo Sí sé que actuaste En el Doctor Music Festival Del 96 En el Rock in Madrid Estuviste teloneando A Bruce Dickinson Ni más ni menos Y a Marillion Pero es que Olvidi Olvidi ha teloneado Con los perros del buggy A CEC Y con los cigarros A los Rolling Stones Bueno Pues Joder La verdad es que La verdad que Eso fue la polla La verdad Bueno Este cruce Este cruce ahí Imposible Olvidi ¿Vas al cine ahora? Sí, sí Vamos a ver la James Bond Anda Me acabo de enterar Que dura tres horas Bueno Pues como te he dicho En mis rollos del rock Somos puntuales Y te hemos llamado En punto Y ahora Y ahora a continuación Vamos a tener Ahora esto sí que os va a sorprender Bueno Olvidi Muchas gracias Manolo Tú eres un cantautor con K ¿Vale? Y ahora vamos a tener Un cantautor con C Silvia Ponme a yo a Manuel Serrat Ay Dios mío Don Hate Así que Llamas La verdad es que Se supone que Mi Mi Do Mi 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 Llamas Mi 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 Gracias por ver el video